Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Bebé que fue, no pues que muy tragadito Que haces buscándome el lado si sabes que yo errores no repito Dile a tu nuevo bebé, que por hombres no compito Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Joan Baby